Amigos Como se encuentran Hoy voy a hacer un Draw my life Se acuerdan de esa tendencia del 2014 Por ahi, como 2014 no cuchao 2014-15 Una tendencia ya bastante vieja Que en aquellos dias tenia muchas Muchas visitas Sinceramente no tenia idea para hoy Para video de hoy, entonces dije por que no Intentar revivir esta tendencia Tal vez sea de esos videos sumamente sencillos Con muchas visitas Y justo Cuchu y yo compramos una Una mesa de beer pong Miren esta bien perra Que es un pizarrón Entonces miren, vas pintando, vas borrando Perrisimo, super cool No hay mas na Vamos a darle Que pasa crex El dia de hoy les presento mi draw my life Naci un 20 de marzo En un hospital Aproximadamente las 2 de la tarde No es que yo me acuerde Si no que mi mamá me lo ha platicado Soy de la ciudad Puebla de México Y desde que era muy pequeño Hasta que terminé la universidad Ahi vivi, ahi estudie Ahi hice amigos Tuve la fortuna de crecer con una familia Muy cool De verdad, no pude haber pedido una familia mejor Y somos una familia pequeña Pero muy unida Mi mamá que es una maestra Mi papá que se dedica a la sastrería Y mi hermano que es muy parecido a mi Pero es como mi versión super poderosa Mucho mas alto que yo Y mucho, mucho mas musculoso Crecí con mucho amor Mucho apoyo Y aunque económicamente nunca nos sobró nada El apoyo y cariño Desbordaba por las paredes De niño tuve varias mascotas Que yo recuerde 3 perros Y uno que otro animalillo por ahi Mis dibujos son muy malos Una disculpa bros Lo iran viendo a lo largo del video Son perros ok Eso que estoy dibujando Son unos perros Siempre me gusto mantenerme activo No era el mejor en deportes Y actividades extraescolares Pero me gustaba jugar futbol Algún tiempo pequeño jugue futbol americano incluso Y tambien recuerdo que me gustaba mucho escalar Hacer rapel y toda la cosa Estoy seguro de que en los equipos Siempre era el que dejaban en la banca Pero hey, las risas nunca faltaron También la verdad Siempre fui muy aplicado en la escuela En lo que si era buenisimo Y siempre ganaba premios Era en concursos De ortografia De oratoria Todo ese tipo de cosas De igual manera Siempre hallaba la manera de tener dinero Vendia cualquier cosita en la escuela Me mantenia activo Estaba en la escolta Desde mi escuela De verdad yo era de esos Era un autentico ñoñazo Y siempre fui muy comelon Mi comida preferida Posiblemente era la pizza Si esa cosa es una pizza ok Les digo no se dibujar mis bros Mi primera experiencia con la muerte Perdiendo a alguien valioso Fue a mi maestra Lupita La Miss Lupita Fallecio cuando yo tendria unos 9 años Y me puse muy triste Pero es un suceso que recuerdo mucho Porque fue la primera vez que comprendi Como en este mundo alguien esta Y de repente ya no mas Y no nos quedan mas que sus enseñanzas y palabras Ella siempre me incitaba A seguir haciendo lo que hago Me decia que escribo muy bonito Yo desde muy pequeño Siempre quise ser escritor No se porque Así que por eso es que la recuerdo mucho Te mando un abrazo Hasta donde sea que estes Miss Lupita Siempre me gusto la musica rock Pero tal vez mi disco preferido de todos los tiempos Es uno de cartel de santa Que escuchaba desde que era muy muy pequeño Me lo se de memoria Ah y si ya estamos hablando de musica También algún tiempito toque el piano De hecho mi primer canal de youtube Se llamaba piano para gente cool Porque cielo santo vaya que soy demasiado cool Mi primer trabajo en la vida Fue ayudando a mi abuelo en su sastreria Yo iba, le ayudaba con ciertas cositas basicas Haciendo la ropa y demas Y el a cambio me daba un dinerito También un tiempo, un buen tiempo Trabaje como profesor de preparatoria De ingles y demas materias En alguna otra ocasion les contare esa historia mas detallada Y también un tiempo trabaje en Estados Unidos En un campamento para niños Esa vez de hecho fue mi primera vez viajando solo Primera vez que marcaria un antes y un despues En mi vida sin duda Todo normal en mis años escolares Les digo que yo era un muchacho bastante aplicado Y cuando llego la hora de elegir mi carrera universitaria Entre a la universidad autonoma Es decir la universidad publica De mi estado, la UAP A la carrera de ciencias de la comunicacion Originalmente entré a esta carrera Porque yo queria ser escritor Pero ya en mis clases me di cuenta De que me fascinaba trabajar con camaras Me encanta grabar Me encanta estar tomando fotos todo el tiempo Y tambien descubrí ahí Que me gusta mucho el trabajo en la computadora Editar audio, editar video Asi que fue por estos tiempos Que yo abri mi primer canal de Youtube En el cual yo grababa, yo editaba De verdad creo que nunca Nada me habia apasionado tanto en la vida Para grabar mis videos Yo usaba equipo de la escuela Tanto camaras como computadoras En ocasiones tenia que ir a editar Muy temprano a la universidad A las 8 de la mañana en sábado Para que nadie me ganara los computadores Y creanme esto no era cosa sencilla A mi desde siempre me ha encantado la fiesta He tenido la fortuna de rodearme de muchos amigos De hecho en la universidad Desarrollé mucho este gusto Descubrí que me gusta muchísimo la música electrónica Ir a festivales Conectar de esa manera con las personas Me encanta Y creo que en mis años universitarios Lo termine de definir en mi mismo Por estos tiempos mis años universitarios Yo tambien era muy aplicado en la escuela Mantenia calificaciones bastante buenas Y tambien le ponia mucho empeño A mis videos de Youtube Hacia entrevistas en la calle Con ayuda de mi amigo Yayo Con quien de hecho trabajo hasta la fecha Yayo es quien esta editando este video Asi que les digo algo Los años universitarios me traen recuerdos bonitos De haber conocido a las personas indicadas Para hacer cosas que yo considero muy cool Y muy divertidas en la vida Ah por cierto Tambien por estas fechas En mis años universitarios Es que llegue a mas de 100 mil seguidores Que ahorita igual y no es tanto Pero en esos años Ya era una buena y grata cantidad Eventualmente termine mis estudios universitarios Y uno pensaria que serian tiempos De mucha celebracion Mucha felicidad Sentirme mas que pleno conmigo mismo Pero no era asi Me sentia un poco triste Un poco estancado No sabia bien que era lo que queria de mi vida Y eso me desanimaba Solamente sabia que tenia que hacer un cambio radical en mi Para sentirme completo Para sentirme feliz Pues resulta que por estos años Yo estaba viajando mucho de la ciudad de Puebla A la ciudad de Mexico Que quedan relativamente cerca Y en verdad Wow La ciudad de Mexico Logro enamorarme Me encanta esta ciudad Su gente Su ritmo de vida Y sobre todo el hecho De que ya habia hecho Tres excelentes amigos Ryan Alexito Y Yayo A quienes visitaba Praticamente Todas las semanas Ellos me dijeron Luisillo Que estas haciendo Tienes que mudarte ya para aqui Y yo dije Claro que si Lo voy a hacer Me voy a aventar Y pues resulta que un buen amigo mio Estaba contratando gente Para su agencia de publicidad Necesitaba alguien que le ayudara a grabar Y a editar videos Le dije Yo soy tu compa Por favor Contratame Y aunque la paga no era muy buena Agarre mis maletitas Agarre mis 5 mil pesos ahorrados Y me fui a emprender una nueva vida Estos fueron tiempos bastante cansados Pues yo trabajaba todos los dias De 10 de la mañana a 7 de la noche Y de 7 de la noche hasta que acabara el dia Me dedicaba a grabar videos para mi canal de Youtube Yo sabia que esto era algo que no podia dejar Tenia que seguir trabajando duro y constante Para algun dia poder independizarme Y asi fue como logre subir a 200 mil seguidores 300 mil seguidores 400 mil seguidores Y asi fui subiendo Poco a poco A paso lento Pero seguro Eventualmente el esfuerzo pagó frutos Y tras unos meses Yo ya tenia la independencia económica Como para poder retirarme ese trabajo Les di las gracias inmensamente De verdad Es un trabajo en el que conocía gente muy muy cool Ahora si A trabajar por mi cuenta A jugarle al emprendedor A ver si no esta cosa termina en la quiebra y deudas Pero fui muy afortunado Pues por estos tiempos Varios amigos Liderados por el señor Yayo Gutierrez Iniciamos el movimiento de No Me Revientes Una etapa muy cool en mi vida Que me es dificil explicar realmente a que nos dedicabamos Solo se que nos divertíamos muchisimo Viajabamos por todo el pais dando shows Y a la gente parecia fascinarle En alguna ocasión hicimos un sold out En un teatro bastante prestigioso de Mexico Para mas de 3000 personas Tiempos muy bonitos que valoro muchisimo Y que me ayudaron sobre todo a pagar las cuentas Por estos tiempos yo ya habia llegado al millon de suscriptores Y fue por aqui que empece a cambiar mi contenido Empece a hacerlo un poquito mas unico Empece a hacer videos de viajes Videos de comida Videos que te ponian a pensar Y los resultados fueron evidentes Subi de un millon a dos millones Tres millones Cuatro millones Y bueno hasta la fecha somos mas de treinta millones Wow que locura Y esto que hemos construido me ha traido cosas muy bonitas Me ha permitido al fin publicar mi propio libro Les digo que yo siempre quise ser escritor El cual ha sido un gran exito y estoy muy agradecido Me ha permitido explorar con doblaje Fui la voz de Sonic para toda latinoamerica Gran experiencia Me ha permitido viajar por el mundo Lo cual me apasiona muchisimo Y aunque ahorita no podamos hacerlo Espero pronto poder seguir conociendo mas y mas paises Pero sobre todo me ha traido mucho amor Me ha traido mucho trabajo Ah y tambien inicie una marca de ropa Es chistoso yo siempre le dije a mi papa Que a mi no me encantaba mucho su rubro de trabajo Y quien lo diria de cierta manera nos dedicamos a lo mismo Actualmente estoy muy contento con lo que he hecho Siento que he tomado las decisiones correctas Y sobre todo tengo una mejor perspectiva de la vida En la que entiendo que a veces estamos abajo Y a veces estamos arriba La vida es como una montaña rusa A veces nos sentimos muy alto A veces sentimos que todo va de picada A veces es emocionante A veces incluso nos da miedo Pero he aprendido que nunca debemos temerle A tomar nuevas y diferentes decisiones También he reflexionado que uno No siempre tiene que estar creciendo para arriba Uno tambien puede crecer hacia los lados El éxito no es un camino vertical Sino horizontal He aprendido que esta bien sentirte feliz Sentirte triste Sentirte enojado Porque todas esas emociones Te hacen a ti Y tu eres la persona a quien mas deberias querer Y quien mas deberias ser importante para ti mismo Así que quiérete Date amor Eres un campeon Lo sabes y demuestratelo a ti mismo Y ahora si me preguntan Hey Luisillo que es lo que sigue Que te falta tachar de tu lista de pendientes La verdad no se No tengo la menor idea Pero creo que nunca he realmente pensado las cosas a futuro Solo se que quiero ser feliz Y se tambien que confio muchisimo Muchisimo en mi mismo Gracias por haberme escuchado mis bros Y gracias tambien por tantos años de apoyo Tan bonitos, tan chulos A seguir logrando cosas Muy, muy chidas Con esto me despido mis bros Y les dibujo esta despedida Que se que les agrada Y me dicen mucho que porque ya no la hago Adios Pimpollo Que dibuja horriblemente Pero aun asi se logro dar a entender Los quiero bros Besos y abrazos Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver